La cantante colombiana Shakira y su pareja Piqué caminaron por primera vez una alfombra roja y lo hicieron este domingo en Las Vegas donde asistieron a una importante prevención musical. Me dijo que hoy tenía esto y bueno, hemos aprovechado para hacer la primera alfombra roja juntos y disfrutando. Cuatro años imaginaremos. El Barça es lo que hay, tenías que estar concentrado siempre y ahora se ha acabado la temporada y he podido venir aquí para estar con ella. ¿Todo este ambiente, los artistas y todo lo que... Bueno, prefiero este terreno de juego, pero bueno. Pero este es mi terreno de juego. La cantante colombiana no revela que en Piqué encontró al hombre perfecto. Es lo mejor, por eso estoy con él. Desde Las Vegas, Nevada, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.